¿Presentaste un proyecto de ley en la Cámara Baja en repudio de los dichos recientes de la ministra? Sí, sí, efectivamente, porque realmente me pareció muy preocupante, Fabiana, el planteo de Bataki. Muy preocupante, no solamente porque hay un desconocimiento de que la posibilidad de que uno viaje, de que uno gaste su dinero en lo que quiera, es un derecho individual y no una prerrogativa que dependa de un gobierno, porque un gobierno tiene que autorizar esto, sino que hay además una clara, una ideológica preocupante que va vulnerando lo que son derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos argentinos. Que hoy, que no tengamos dólares en el país, tiene que ver con los ajustes macroeconómicos de este gobierno, y esto no puede ser de ninguna manera que acabe al turismo, una actividad absolutamente generada de empleo, una actividad que además es una actividad de ida y vuelta, que exista el turismo emisivo y lo receptivo, lo necesario, los aviones van y vuelven con argentinos y con extranjeros, pero además que existe esa conectividad con el mundo, tiene que ver también con la lógica, con las exportaciones, a las cargas, a la iniciación del país, del mundo, sin conectividad, estamos absolutamente alejados del mundo. Entonces, es realmente preocupante posiciones como esta, que demuestran no solamente un error, sino una visión ideológica preocupante que está vulnerando nuestros derechos constitucionales. Es tal cual, Gustavo, da la sensación de que ellos fijan a la posibilidad de viajar al exterior, no solamente por turismo, está reservado a un rango para pocos, porque vos fíjate que en la actualidad, muchísima gente, muchísimos chicos hacen turismo estudiantil, van a hacer cursos, sobre todo en la parte tecnológica, tecnología y comunicación, que van a hacer formación y profundización de sus estudios, muchos padres o familiares directos que van a visitar a sus hijos que se fueron a vivir al extranjero. O sea, hay un abanico de posibilidades que no solamente pasa por el viaje de turismo y, digamos, el histórico viaje de irse a Miami a tomarse 10 días de vacaciones al sol y gastarse los dólares. Pero Fabiana, es que no necesitamos excusas. Se trata de nuestra libertad. Claro, ni explicar a qué vamos afuera. Si no está libertad, nosotros no podemos estar dando explicaciones a un funcionario político, del gobierno, que sea, ¿qué hacemos con nuestra vida? O sea, porque si empezamos a justificar este tipo de cuestiones, y por eso lo he hecho este planteo, que va mucho más allá de la circunstancia de los dobles decidos de no, es primero entender que están poniendo en el juego un derecho que no es un derecho propio nuestro, es el derecho de nuestra libertad. Podemos viajar donde querramos, podemos salirte y podemos hacerlo, no tenemos explicaciones a nadie, es nuestra vida. O sea, es lo que nuestra vida, esto es lo que realmente aterra este tipo de afirmaciones. Es que la ministra de Economía, que acaba de ser nombrada, arranca de esta manera, nos preocupa muchísimo porque nos está demostrando cuál es la visión que tiene de la existencia, cuál es su visión ideológica, y esto es lo más grave, ¿no? Es pensar metiéndose con la libertad a las personas.